Muchos de ustedes ya están utilizando el bot que les mostré en uno de los últimos vídeos Y muchos otros estábamos esperando este vídeo para aprender a configurar el VPS paso a paso Lo primero que vamos a hacer es ingresar a la página de Amazon Web Services Como saben, igual todos los links se los dejo abajo Una vez que estamos acá, si te aparece en inglés, lo vamos a cambiar acá en español Y de inmediato vamos a hacer clic donde dice Inicie sesión en la consola De inmediato nos vamos a acá donde dice Crear una cuenta de AWS Dice correcto, el lanzamiento de la instancia se inició correctamente Luego de eso nos vamos acá donde dice Ver todas las instancias Si hasta acá te está pareciendo muy sencillo el paso a paso, déjame saberlo abajo con un poderoso like Bien, como podemos ver este sería como una especie de dashboard de panel de instancias Perfecto, esto es lo que acabamos de crear, hace un ratito decía acá pendiente Ahora ya dice en ejecución Esto déjalo simplemente para que esto trabaje, nada más Simplemente una vez que ya está configurado, te olvidas del tema, lo cierras o lo minimizas y listo Familia sorpresa de último minuto, acabo de terminar de hablar con Alberto Todo el video y esta práctica